www.feyyaz.com 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 No lo dejes, huevón. Lo jalo yo, tú lo vots. No, como lo llevas aquí. No lo ves, huevón. Tira, mira. Espera, espera. ¿Cómo lo dejás para filmarlo, huevón? ¿Ya? No. No. ¡Est Effectiva! ¡Gracias! ¡Socas! ¡A ella firme! ¡A ella firme! ¡Aa! ¡ soortias! ¡Mate! ¡Vira! ¡SPERTO! ¡Mate! 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 ¡Firma, firma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Firma, firma! ¡Mira, pues, huevón! ¡Ahí está! ¡Está cansado, huevón! ¡Está más arriba, después arrasa! ¡Firma, pues, huevón! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Bonita, ahí está filmando! ¡Acá, acá, acá! ¿Dónde? ¡Ahí está, ve! ¡Acá está el celular! ¡Sí, está filmando! ¡A ver! ¡A ver, Jander, está con el tocar! ¡Ay! ¡No lo puede sacar del agua! ¡Ya lo va! ¡A ver, a ver! ¡Está grabando! ¡Dale la vuelta! ¡Sí, está grabando! ¡A ver, a ver! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Jander! ¡No lo puede sacar de 80 kilos, más o menos! ¡Tranquilo, viejo! ¡Más arriba, más arriba! ¡Ahí está! ¡Ya, viejo! ¡Pugotar, ¿y? ¡Sí pesa! ¡Sí, pesa, 70 kilos, no! ¡No!... ¡No! ¡Oye está! ¡Gracias autos de esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atenor 65,000!